Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arklev. Comencemos. VERT. Este proyecto realizado por Estudio Precht en colaboración con Baumbau es una familia de casas modulares pensadas como un juego que invitan a experimentar la arquitectura y la naturaleza a través de los ojos de los niños. Cada vez más la industria de la construcción está determinada por la eficiencia y la rentabilidad. Nuestras ciudades están formadas por un estilo internacional de edificios que tienen una estructura de hormigón y acero más una fachada de muro cortina, los que son fáciles de construir y realmente rentables. El sistema modular de VERT facilita satisfacer los requerimientos de un cliente en tiempo real. El cliente informa a los arquitectos sobre el programa deseado, como dormitorios, cocina, sala, biblioteca y baño para luego poder realizar diferentes diseños con toda la información necesaria de costo, tamaño, horario, etc. dotando de transparencia al proceso de diseño. El concepto de VERT se pensó como una casa en el árbol moldeada por el bosque. Un concepto con el que Baumbau puede trabajar globalmente en estructuras únicas. Y aunque al principio se diseñó para casas pequeñas, también es posible organizar los módulos en configuraciones más grandes como casa-jardín o viviendas multifamiliares e incluso hoteles o urbanizaciones. VERT se concibe como un sistema constructivo modular. Todas sus partes son prefabricadas y se ensamblan en obra, además de tener la flexibilidad para crecer en alto y en ancho, agregando nuevos módulos a lo largo de su vida útil. ESTACIÓN DE TREN DE TULUM El objetivo principal de AIDIA Studio en el proceso de diseño para la nueva estación de trenes de Tulum fue poner la sustentabilidad en primer plano y encontrar en ese desempeño optimizado la forma de incluir las cualidades de la arquitectura maya prehispánica a través del uso de luces, sombras, patrones, materiales y vegetación. El diseño de los espacios para el sector comercial otorgan al usuario la experiencia del transporte ferroviario, resaltando las vistas de los trenes entrantes y salientes al contar con una conexión visual directa con las plataformas. El clima en la península de Yucatán es tropical con lluvias y mucha humedad en el verano. Para hacer frente a este clima extremo se planteó una gran cubierta de celosía abierta, vidriada en lugares estratégicos, habilitando espacios públicos semiabiertos. Esta posee una estructura en forma de rejilla de acero revestida con paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio en la parte superior y paneles de madera laminada en la parte inferior, cuya forma aerodinámica permite la succión de la brisa del mar y la canaliza a través de la estación, creando un ambiente confortable para los usuarios sin necesidad de ventilación mecánica. Centro de Transporte de Kinshui AEDAS Architect ganó el concurso internacional de diseño integral para el Centro de Transporte de Kinshui en Lohu, Shenzhen. El esquema ganador del proyecto es un impresionante desarrollo orientado al tránsito con un alto grado de integración entre la estación y la ciudad, que se convertirá en un importante centro de transporte en Shenzhen, con cuatro ríos urbanos, una línea interurbana, una línea ferroviaria de alta velocidad y varios medios de transporte terrestre. El diseño está inspirado en la naturaleza de la zona, integrándola con elementos acuáticos en la ciudad de alta densidad para construir un emblema único para Kinshui. Para no separar el centro de la ciudad, se configura una superficie de exhibición urbana única con un contorno arquitectónico serpendiante, extraído de los elementos del cercano río Kinshui, que recorre el centro urbano como las ondas tras el paso de un crucero. Instituto Gote de Senegal En los últimos días comenzó la construcción del Instituto Gote de Senegal, diseñado por Kerea Arquitecto. El centro alemán de intercambio cultural, Gote Institute, ha estado activo a nivel mundial durante más de 60 años, y para su sede en Dakar, encargó el diseño de un espacio especialmente pensado, desde el concepto hasta la construcción, para que sea acogedor y versátil. El sitio del Gote Institute Dakar se encuentra dentro de una zona residencial y un exuberante jardín. El diseño de Kerea Arquitecto responde a la necesidad de ser respetuoso con los vecinos y el entorno natural, al tiempo que crea espacios para las numerosas actividades que se ofrecen, que van desde exposiciones y cursos de idiomas hasta conciertos y reuniones informales. Una segunda piel translúcida, hecha con los mismos ladrillos BTC de origen local que las paredes estructurales, garantiza una apariencia ligera. La mayoría de las actividades públicas están ubicadas en la planta baja, incluyendo un auditorio, una cafetería y la biblioteca, mientras que las oficinas administrativas y las aulas están en el primer piso. Oficina flotante en Rotterdam. El diseño de Powerhouse Company para este edificio de oficina flotante pretende resaltar los valores de sus usuarios. La ONG de Rotterdam, Centro Global de Adaptación, que tiene como objetivo promover la planificación, la inversión y la tecnología para mitigar el cambio climático. El edificio, atracado en el histórico puerto de Ringhaven, en la orilla sur del río Nuevo Mosa, sigue los principios de la mencionada ONG al ser resistente al clima y contar con su propia fuente de energía solar y sistema de intercambio de calor a base de agua, volviéndose totalmente autosuficiente. Construido completamente de madera para minimizar sus huellas de carbono, el edificio tiene tres pisos y se accede a través de un paseo marítimo. Los balcones colgantes alrededor de cada piso, más un techo inclinado, brindan sombra y también cuenta con instalaciones públicas como un restaurante con una gran terraza al aire libre y una piscina. Y hasta aquí por hoy Arkinautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.